Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las intoxicaciones por cuerpos metálicos en los yacos. En cuanto a los metales pesados, no se trata de que se ingieran directamente una partícula entera de metal, sino que muchas veces les ponemos campanas o les ponemos cascabeles, les soltamos y les dejamos que mordisquen plomillos o partes de las lámparas, partes de las cortinas. Entonces, esto lo que va haciendo es que poco a poco el animal va absorbiendo metales pesados que poco a poco se van depositando a lo que es el ventrículo, que es uno de los estómagos, lo que se conoce como molleja, cuesta mucho que salgan de ahí y entonces poco a poco van liberando cantidades de zinc, plomo, cobre al torrente circulatorio que cuando se acumulan empiezan a dar los problemas neurológicos y digestivos. Entonces, la forma mejor de prevenirlo es no dejar, no exponer a nuestro loro a ningún tipo de metales que no sepamos su procedencia. Es decir, mejor que no tengan ni cascabeles ni que tengan campanas, mejor utilizar juguetes de madera, juguetes de plástico o juguetes a base de cuerdas y siempre intentar evitar el tema de metales, que mordisqueen lámparas, que mordisqueen las estructuras de las cortinas, que nos mordisqueen nuestra bisutería, etc. Si sospechas que tu animal ha podido ingerir cuerpos metálicos o quieres saber qué sintomatología puede tener, básicamente lo que vemos ya en estados más avanzados es que las cacas empiezan a ser muy líquidas, con poco contenido, que tienen mucha orina, los animales pueden tener náuseas o pueden tener vómitos, cuando están ya más avanzados puede haber también desequilibrios, signos neurológicos que nos van a alertar de que ahí está pasando algo y una de las causas puede ser una intoxicación por cuerpos metálicos. Una vez más, siempre que notéis cualquier cosa extraña, no esperéis porque las aves o un animal expresa van a intentar siempre enmascarar los signos de enfermedad de forma innata para que los depredadores no las capturen, de modo que cuando ya la enfermedad está muy avanzada, el animal llega un momento en que no puede seguir enmascarando esos signos y es cuando dan el bajón y muchas veces es más complicado remontarles. Si te ha gustado este vídeo, pues danos un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube.